Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rogelio Pérez y les voy a hablar sobre perfectoides siguiendo la plática de Bernard Lestumbe, que publica en internet en una serie de videos que se llama los 5 minutos de matemáticas organizados por el Instituto Lebec. Así es que vamos a hablar el día de hoy de espacios perfectoides o de perfectoides. Entonces, para entender o para motivar esto, vamos a considerar el siguiente ejemplo. Consideramos a los números naturales. Cuando yo tengo los números naturales, yo puedo considerar a un número primo P o una base cualquiera. Por ejemplo, puede ser P igual a 10. Vamos a considerar un número 10. Entonces, todos los números se pueden escribir en esa base y cuando los escribo en esa base se escriben como a0 más a1P más a2P cuadrada, etc. Entonces, vamos a ver un ejemplo rápido. Si yo me considero P igual a 10, yo tengo que los números, estos que aparecen como coeficientes, son números que están entre 0 y 9, son dígitos. Y así el número 135 en base a 10, en realidad lo que estoy diciendo es que se escribe como 5 más 3 por 10, más 1 por 10 al cuadrado. Y en este caso, esta es la notación desarrollada, digamos, del 135 que está en base 10. Pero como yo les digo, nosotros estamos interesados en el caso en que la base sea un número primo porque tiene sus ventajas. Nos permite trabajar en campos y campos peádicos, etc. Entonces, vamos a considerar P un número primo. Si yo considero P un número primo, entonces mis coeficientes van a estar entre 1 y P menos 1. De hecho, yo los voy a considerar sobre el campo finito con P elementos, pero vamos a pensar nada más que son mis coeficientes entre 1 y P menos 1. Entonces, vamos a hacer un ejemplo concreto con P igual a 5. Entonces, me tomo el primo P igual a 5 y me escribo el 132, pero ahora en base 5. Entonces, escribo con un paréntesis abajo el 5, que quiere decir que es el 132, pero en base 5. ¿Quién es el 132 en base 5? Pues esto me dice que tengo 2 unidades más 3 por 5, que es el 5 ahora está jugando el papel de las decenas, más una vez el 5 al cuadrado, que estaría jugando el papel de las centenas en el caso de P igual a 10. Entonces, 132 en base 5 es 2 más 3 por 5, más 1 por 5 al cuadrado. Y este número en base 10 es igual a 42. O sea, términos normales. Ok. Entonces, del otro lado del pizarrón tenemos o queremos considerar a los polinomios. En cierto sentido, los polinomios se comportan de una manera muy parecida a lo que hicimos en el lado izquierdo del pizarrón o a los naturales o a los enteros. Entonces, consideramos un polinomio en la variable T. ¿Qué es un polinomio en la variable T? Pues es una expresión de la forma A0 más A1 por T más A2T cuadrada más, etcétera, a N ante a la N. Si se fijan aquí la analogía está en que T, ¿no? Este T que tenemos aquí funciona en cierto sentido como la variable P. Entonces, el T que yo tengo aquí funciona como la variable P que yo tengo de este lado. Bien. Aquí, para que la analogía sea completa, entonces yo necesitaría considerar los coeficientes de mi polinomio entre 0 y P-1. ¿Eso qué quiere decir? Que los estoy considerando en el campo finito con P elementos. Así, yo estoy considerando polinomios con coeficientes en un campo finito con P elementos, en FP, en la variable T. ¿Ok? Entonces, es la analogía con la que teníamos anterior. Vamos a ver un ejemplo. Entonces, vamos a considerar como un ejemplo el primo número P igual a 5 y el polinomio 2 más 3T más 1 veces T cuadrada, que se corresponde claramente a lo que está en el lado izquierdo, ¿no? En el caso de los naturales. Bien. Si yo quiero hacer la suma de polinomios es muy fácil porque sumo, digamos, unidades con unidades o potencias o coeficientes que corresponden exactamente a las mismas potencias. Como estoy en el campo con 5 elementos, pues la suma se tiene que ser módulo 5. Así, si yo sumo a mi polinomio 2 más 3T más T cuadrada el polinomio 1 más T, pues obtengo el polinomio 3 más 4T más una vez T cuadrada, porque es 2 más 1 igual a 3, 2 más 1 igual a 3, ¿verdad? Luego 3 más 1 igual a 4 y luego 1 más 1, 1 más 0 igual a 1T cuadrada. Entonces, la suma en los polinomios es muy sencilla porque se suma, digamos, coeficiente a coeficiente. Esto ya no sucede, sin embargo, del otro lado, del lado de los números naturales. Cuando yo estoy trabajando en los polinomios, incluso, quiero recalcar esto de que la suma módulo 5, porque estoy trabajando en el campo con 5 elementos, si yo cambio el polinomio de abajo, en vez de ser 1 más T, que es el polinomio 4 más T, vamos a ver qué es lo que sucede. 2 más 4 es igual a 6, pero 6 módulo 5 es 1, así que la suma le corresponde aquí el 1, porque 2 más 4 es 6, es 1. Entonces, ahora sí, vamos al lado de los naturales, al otro lado del pizarrón, para ver qué es lo que está pasando. Ahora, yo quisiera sumar el número en base 5, que es el 14 en base 5. El 14 en base 5 es 4 más 1 veces el 5. Si yo quiero hacer la suma de estos dos números en base 5, pues lo que tengo que hacer es primero 4 más 2 es 6, pero 6 es igual a 1 en módulo 5, entonces ya llevo 1, pero tengo que considerar lo que llevo. Llevo una unidad. Entonces, aquí consideramos la unidad, esa que llevo aquí. Entonces, luego 1 más 3 más 1, me da 4 más 1, son 5, pero 5 módulo 5 es 0. Entonces, la siguiente operación es que aparezca el 0, y luego 0, pero llevamos 1, entonces nuevamente llevamos 1, y 1 más 1 es 2. Entonces obtenemos aquí el 201. Perfecto. Entonces vemos claramente que no se corresponde. El 201 es igual al 1 más 0 por 5 más 2 por 5 al cuadrado, y este número y su representación en base 5 no se corresponde con la representación en polinomios de haber sumado el 4 más t, que es el que corresponde al 14, el polinomio que corresponde al 14. Es decir, yo tengo una biyección entre el anillo de polinomios, entre los polinomios con coeficientes en un campo finito con p elementos, y digamos las expresiones en base p o en base 5, cuando p es cualquier primo, de los números, digamos, naturales. Tengo una biyección, pero esta biyección no respeta la suma. Es decir, la suma de polinomios no va a dar a la suma de los números enteros. Entonces, tengo una biyección que no respeta las estructuras. Entonces, ese es el problema que queremos resolver con esto de los perfectoides. ¿Cómo resolver este problema con perfectoides? ¿No? Que es lo que tenemos que hacer. Entonces, recapitulamos. Yo tengo a los naturales y su expresión en base p, donde p es un número primo, y los coeficientes están entre 1 y p-1. Por otro lado, yo lo que tengo son a los polinomios, y los polinomios son expresiones en una variable t, que son de la forma a0 más a1 por t, más a2 por t cuadrada, etc., más a n por t a la n, donde los coeficientes de mis polinomios los vamos a considerar en mi campo finito. Ok. Entonces, para resolver primero este problema, extendemos, tenemos que extender un poquito. Entonces, lo primero que vamos a extender es igual a tomarme, considerar las potencias del lado izquierdo me tomo las potencias negativas de p, o sea, expresiones como a0 más a1p más a2p cuadrada, pero ahora también considero potencias negativas. Así como en el caso de la base 10, si p es igual a 10 nuevamente, por ejemplo, un décimo es igual a 1 por 10 a la menos 1. Entonces, estoy considerando las potencias negativas, y esto tiene su expansión decimal en 0.1. Claramente aquí, si yo me considero, si yo considero tres décimos, entonces esto se convierte en 3 por 10 a la menos 1, y 3 por 10 a la menos 1 es equivalente a 0.3. Perfecto. Entonces, déjenme borrar todo de una vez. Entonces, yo voy a considerar las potencias negativas de p. Si considero las potencias negativas de p, entonces lo que sigue, su contraparte en el lado de los polinomios, es considerar las potencias negativas de t, y eso es simplemente considerar el anillo de polinomios en la variable t y en la variable t-1. Entonces, nuevamente aquí tengo polinomios en t-1, por ejemplo, aquí está el polinomio 1 sobre t, pertenecería a este anillo que tenemos ahí. Perfecto. ¿Qué sigue? Pues todavía no tenemos una equivalencia, pero lo que puedo hacer es completar. Si yo completo, yo tengo una manera de medir distancias en este d-p, digamos, yo tengo una topología, entonces yo puedo completar respecto a esa topología, que se llama la topología peádica, y cuando yo completo, obtengo lo que se llaman los números racionales peádicos, que se denota por cupe. Y se puede ver que estas son todas las expresiones, que se pueden escribir como una suma de an con p a la n con n empezando en un cierto entero. Puede ser negativo. En su contraparte, en el anillo de polinomios, voy a considerar, cuando yo completo, lo que obtengo son las series de Lohan, con coeficientes en el campo finito fp y variable t. Ahora, lo que vamos a hacer es juntarle del lado izquierdo a los racionales peádicos, le vamos a juntar todas las raíces p n-ésimas de la unidad. ¿Qué es una raíz p n-ésima de la unidad? Pues es un elemento en una cerradura algebraica o en la cerradura algebraica de cupés y fijo una cerradura algebraica. De tal manera que x a la potencia p a la n es igual a 1. Es una raíz p n-ésima. Entonces yo le voy a pegar todas las raíces p n-ésimas a la unidad, pero como quiero pegarle todas, completamente todas, entonces eso se denota con q de mu p a la infinito, donde mu p a la infinito es la unión de todas las raíces p n-ésimas de la unidad. Ahora, en la parte de polinomios, su contraparte es pegarle todas las raíces p n-ésimas, pero ahora de la variable t. Entonces yo le pego todas las raíces p n-ésimas de t. Ahí está mi anillo. Finalmente, yo voy a completar mi campo de q p pegándole mu a la n. Entonces q p, en dos lados aquí vamos a considerar q p. Entonces yo le voy a pegar aquí todas las raíces y lo que obtengo es un campo completo que lo voy a llamar k. En su contraparte el anillo de polinomios, también cuando completo, con respecto a la topología teádica en este caso, voy a obtener un campo que lo damos por k bemol. A este campo k bemol se llama el campo basculado de k o el campo reverso de k, por decirlo de alguna manera, o tambaleado de k. Vamos a decir, bascular existe, entonces pues en el campo basculado de k se nota por k bemol. Pues estos ejemplos k y k basculado son ejemplos de espacios perfectoides, de hecho los ejemplos más sencillos de espacios perfectoides, ¿no? Son unos campos perfectoides. Entonces yo por un lado tengo campos perfectoides, pero con una manera muy similar puedo construir lo que son anillos perfectoides, y con anillos perfectoides también puedo considerar álgebras perfectoides, y también puedo considerar espacios perfectoides. Entonces tengo todo una familia de espacios que puedo trabajar, que todos llevan el apellido perfectoides. Ok. Entonces, ¿cuál es lo importante? Pues aquí una cosa bien importante es que tengo un teorema debido al creador de toda esta teoría de perfectoides. Este teorema es parte de la teoría de perfectoides creada por Schloss. Y este teorema me dice lo siguiente. Me dice que si considero los espacios perfectoides sobre k, y por otro lado considero los espacios perfectoides sobre k basculado, considerados como categorías, ¿verdad? Entonces, como categorías, esto me dice que voy a tener una equivalencia entre la categoría de espacios perfectoides sobre k y la categoría de espacios perfectoides sobre k basculado. Eso es algo muy interesante, pero además tengo un corolario. El colorario es debido a Fontaine y otros, que me dice que la teoría de Galois o los grupos de Galois sobre k es isomorfo a los grupos de Galois sobre k basculado. Eso, entre otras cosas, lo que me está diciendo es que tengo la misma teoría de ecuaciones que la algebraica. O sea, las ecuaciones algebraicas sobre k es equivalente, digamos, a la teoría de ecuaciones algebraicas sobre k basculado, con la diferencia que trabajar sobre k basculado es, pues en cierto sentido, más fácil. Así como la suma de polinomios es más sencilla que la suma de los enteros en base p, entonces trabajar en esta categoría sobre espacios basculados es más sencillo y es equivalente a trabajar sobre la otra categoría. Entonces, esto es una de las importancias de los espacios perfectoides. Entonces, todo esto es básicamente lo que nos platica Bernard Lestum en su video de cinco minutos, organizado por el Instituto Lebec. Es una serie de videos muy cortos que les recomiendo que lo vean, pero bueno, están en francés. Y como está en Creative Commons, pues me tomé la libertad de, digamos, reescribir lo que nos dice Bernard Lestum con un poquito más de ejemplos, pero en español para todos los hispanohablantes. Entonces, hasta pronto.